¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a instalar una puerta de presión en esta casa. Estas son las piezas con las piezas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle los broches para que se fije al red, estas son muy fáciles de hacer, solo hay que empujarlos. Lo primero que vamos a hacer es repartir los obdificios del riel y lo vamos a aplicar para tomar un riel y poder cortarlo. Ya están las marcas. Ahora vamos a tratar de arreglar porque vamos a ofender los tornillos. Ahora vamos a poner los paquetes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meter el riel. Hay que meter el riel en la presión. O la presión en el riel. Ahora vamos a poner la presión aquí en su lugar. Bueno, ahora vamos a poner el primer tornillo aquí en su lugar. ¿Cómo se refiere la presión en su lugar? Bueno, ahora vamos a ponerlo en su lugar. La presión en su lugar.